A poco menos de cuatro meses de cumplir un lustro de implementado el proyecto de la práctica de Grima Comunitaria en la Escuela Primaria José Mateo Fonseca de la Ciudad de Cienfogos, se erige como un referente en la práctica desde edades tempranas de la disciplina con un significativo aporte de atletas al Centro de Alto Rendimiento Cienfoguero Jorge Agostini Villasana. Al extremo de que ya suman 28 los atletas y para el próximo curso deben incorporarse otros tres más. Válida la iniciativa de Vicente Delgado que por su amor a la Grima, su edad y estado de salud prefirió continuar aportando sus conocimientos. Decidí abandonar lo que era el alto rendimiento, no la Grima, la Grima prácticamente. Tengo, pues pasé 63 años y llevo 45 años de entrenador. Es decir que estoy muy contento de los resultados que ha habido y mantener la Grima a nivel nacional. Durante casi un lustro que además de practicarse en la escuela otras seis disciplinas, la Grima y el profesor de las estocadas continúan entre los preferidos por los alumnos de la escuela primaria José Mateo Fonseca, que de lunes a viernes en las tardes cumple con el programa de entrenamiento. Para mí es un deporte bueno, me gusta estar en el Grima. Las plasas que los representantes son muy buenas, los quieren mucho todos. Para mí el Grima es un deporte muy interesante. Además me gusta conocer mucho sobre este deporte. Es el deporte que más me gusta, que he soñado siempre. También la escuela primaria José Mateo Fonseca se presenta como un paradigma en el cumplimiento del programa Interminé. Sobre todo porque su directora reconoce cuán útil ha sido esta experiencia. Ha contribuido favorablemente a despertar el interés de los alumnos, no solamente hacia el deporte, sino también hacia el aprendizaje. La falta de preides en todo el país ha sido un tema que preocupa y ocupa a muchos de las familias del deporte. Sin embargo, la experiencia de la escuela primaria sureña, susceptible a perfeccionar, es posible limitar por otros territorios del país y hasta en centros primarios de la misma provincia. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.